Hola chicos que tal como están? Soy Carlos Vallejo y les voy a enseñar 4 métodos para que puedan solucionar cualquier problema que tengan con el iPhone El primer método que les voy a enseñar es mediante Rayboot, conectado el teléfono vamos a presionar el botón de volumen abajo, volumen arriba y botón lateral Esto va a hacer que el teléfono o el iPhone se reinicie un par de veces pero sin soltar los botones vamos en este caso a entrar en el modo recuperación Cuando tengamos el logo de la computadora ya podemos ir a nuestro portátil para continuar con el proceso Simplemente le damos clic en empezar, seleccionamos la reparación avanzada y ya sería cuestión de descargar el sistema operativo Para que lo que viene siendo el programa de Tinochet Rayboot se encargue de repararlo posteriormente La reparación va a tardar según la velocidad de la computadora, del cable, del puerto y bueno de absolutamente todo Aquí nos queda ya es esperar a que el teléfono se restablezca y ya con una copia de seguridad puede restaurar la información en caso de tenerla previamente Una vez que el proceso finalice vamos en este caso a configurar nuevamente el iPhone Simplemente colocamos el idioma, colocamos la región y colocamos absolutamente todo Teniendo en cuenta que para volver a restaurar una copia de seguridad pues ya sería cuestión de restablecerla con iCloud o con iTunes o con cualquier otro software Luego de activarlo ya vamos a poder colocar un nuevo código de seguridad, un nuevo Apple ID, aceptar los términos y ya vamos a tener acceso a las aplicaciones Pero también tenemos un segundo método que en este caso es con iTunes Como en el caso anterior y teniendo el teléfono conectado vamos a entrar en el modo recuperación Presionamos el botón de volumen abajo, luego botón de volumen arriba y luego el botón lateral Esperamos a que en este caso se reinicie el teléfono hasta que nos muestre el icono de la computadora para poder continuar Una vez en el modo recuperación nos vamos hasta el programa de iTunes y le damos clic en restablecer iPhone Posteriormente se va a descargar el sistema operativo y de la misma manera nos va a resolver todos los inconvenientes del sistema En este caso iTunes se va a encargar de restablecer el dispositivo de fábrica y lo ventajoso es que si tenemos una copia de seguridad previamente hecha con el mismo programa Vamos, mediante el mismo software, restaurarla si así lo deseamos Luego de finalizar el proceso ya sería cuestión de configurar nuevamente el teléfono Configuramos el idioma, la región, la red Wi-Fi, volvemos a colocar un código de seguridad, sea el mismo o sea el de nuestra preferencia Activamos el iPhone y también podemos configurar si lo deseamos un nuevo o un diferente Apple ID Ya en este caso al tener acceso a las aplicaciones ya bueno vamos a poder utilizar nuestro iPhone Una alternativa que también podemos usar es iCloud Nos vamos hasta la página de iCloud.com, le damos clic en buscar y vamos a colocar nuestro Apple ID, nuestro correo de Apple y la respectiva contraseña Luego de entrar con nuestra cuenta vamos hasta la sección de todos los dispositivos y vamos a escoger el iPhone que puede llegar a tener el inconveniente con el software Para que de esta manera podamos borrar el iPhone Luego de seleccionarlo aquí en la lista de todos los teléfonos, todos los dispositivos Le damos clic a la opción que dice borrar iPhone en el mismo teléfono Luego confirmamos y colocamos nuevamente nuestras credenciales, nuestro correo, nuestra contraseña, el código de doble factor en caso de tenerlo Y confirmamos nuevamente el proceso, le damos en confiar si es un ordenador nuevo Y ya en la esquina superior izquierda le damos en siguiente y confirmamos borrar iPhone El teléfono, el iPhone se va a reiniciar Mediante este procedimiento va a colocar el logo de la manzana de Apple Y también va en este caso a reiniciarse de fábrica Pero vamos a saltar todo problema de sistema que puede llegar a tener el iPhone Una vez que el iPhone se reinicie ya vamos a poder configurarlo nuevamente Y configurar nuevamente sería la región, lo que viene siendo el idioma, absolutamente todo Deslizamos hacia arriba, aquí configuramos también lo que viene siendo la red Wi-Fi Podemos configurar un Apple ID, podemos configurar un nuevo código La típica configuración inicial, pero ya vamos a poder activar nuestro iPhone nuevamente Ya vamos a saltar ese problema de software que podemos llegar a tener en cualquier momento Pero en este caso gracias al proceso de iCloud Una vez que nosotros tengamos acceso a las aplicaciones Ya sería cuestión de restaurar la información con una copia de seguridad si así lo deseamos Pero también tenemos el cuarto y último método que es mediante nuestro software For You Keep Colocamos el teléfono de igual manera en el modo recuperación Conectado a la computadora presionando el botón volumen abajo, volumen arriba y botón lateral Y cuando se coloque el logo o el icono de la computadora ya podemos entrar en nuestro software Recuerden que toda la información de los programas de nuestro software de TinoShare va a estar en la descripción del video Aquí simplemente le damos clic en iniciar y luego le damos nuevamente al botón azul Tenemos que descargar el sistema operativo en caso de no tenerlo Pero en caso de tenerlo pues no hay ningún problema, lo podemos seleccionar Ya luego de descargarlo o de seleccionar la última versión compatible Lo que se va a encargar de TinoShare For You Keep Es de quitar el código de seguridad y resolver cualquier problema de software Esto lo va a hacer mediante la restauración de fábrica Que vuelvo y repito, igual vamos a poder recuperar la información en caso tal de tener o de haber hecho una copia de seguridad previamente Luego de finalizar el proceso de carga se va a reiniciar el teléfono y ya lo podemos configurar Idioma, región, red wifi, código nuevo Vamos a poder colocar incluso un nuevo Apple ID o uno nuevo si lo deseamos Pero como pueden observar vamos a tener cuatro métodos para poder restaurar el iPhone En caso de ser necesario por cualquier problema de software Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish Muchas gracias y hasta pronto, bye bye